Hola a todos y bienvenidos a Dresor de Pokémon Bueno, estoy aquí donde lo dejé, justo donde lo dejé el último día a las a... bueno, en Pueblo Primavera La verdad es que ha pasado mucho tiempo desde que grabé por última vez, pero he estado muy jodido de tiempo No he tenido mucho tiempo para jugar, la verdad no me sobra el tiempo y me sabe un poco mal dejar Intento subir cada dos, tres días, tres días más que dos, últimamente Hubo un vídeo al canal, pero... pero es que esa es la putada que todavía estoy... Estoy muy liado, estoy muy liado, tengo muchas cosas que hacer Y a ver ahora si para el mes de julio la cosa va mejor y puedo subir un vídeo cada dos días Sobre todo acabar esta guía que me gustaría acabarla ya de una vez Pero va para largo, va para largo, tiene pinta de ser la guía más larga Los juegos están mirando hasta donde puede llegar este juego Y aún le queda, aún le queda Cualquier razón es decir rápidamente a mi equipo Tenemos aquí a Gengar al 65, Magnetic al 64, Sol al 63, Lugar al 68, Swampert al 67 y Porygon Z al 69 Antes que nada, nos habíamos quedado atrancados porque la calle Victoria estaba por ahí Pero el problema era que no teníamos Torbellino Por lo tanto vamos a conseguirlo Para eso tenemos que ir a... a Whitewood City Donde aparentemente hay un... hay un hombre que nos enseña... el movimiento Antes que nada, vamos a ir a curarnos y un rápidamente al PC un momento Porque necesito coger un Pokémon para el Torbellino Ya que no se lo voy a enseñar a Swampert Y antes que nada, también enseñaros una cosa A ver... no, Move Pokémon ¿Vale? Vamos a dejar por ejemplo a... ¿A quién puedo cojar? No, a Tesoro no... Vamos a dejar a Porygon que está a un nivel bastante avanzado Y vamos a coger a Donalda Aquí lo tenemos Y vamos a dejarlo aquí Supongo que podrá aprender Torbellino ¡Ah! Y os quería enseñar otra cosa Os quería enseñar otra cosa Aquí la tenéis ¡Tipo Hada! Sí, pues parece ser que el tipo Hada está... está implementado en el juego Me he bajado la Beta 6 La Beta 6 ya os lo dejaré por ahí en la descripción Para que os lo podáis bajar y descargar Simplemente tenéis que parchearlo Una... una... un room nuevo de Pokémon Esmeralda Lo parcheáis Y podéis copiar la partida guardada Del otro con el mismo nombre Y en torreos tendría que funcionar Para seguir continuando con el juego Yo lo he hecho así y... ningún problema Bueno, ya lo hice así con la otra Beta Y ahora lo hago así con esta En fin, sin más preámbulos Después de esta introducción del tipo Hada Tenemos que hablar con este hombre Aquí nos enseña el... el de este A ver... Donalda va a aprender qué movimiento Surf ya tiene ¡Ah, mierda! Tendría que haber dejado al otro Disable Total, solo lo que... Sí, nos dice que necesitamos el Rising Badge Ya lo tenemos Como el Rising Badge... Es el... La medalla dragón Que no sé por qué la traducieron como medalla dragón La verdad Si luego quieren hacer otro Dragon Badge O una cosa así No sé cómo lo van a hacer Vamos a ver dónde narices... Dónde narices el juego Dónde narices el juego Ay, ahora no lo veo Soy tonto Ojo, qué estúpido que soy Seguro Aquí estás, porgonceta Vente para aquí Vamos para adelante Y ahora sin más preámbulos Sí, podemos volver a Newark Town Que es Pueblo Primavera Y ir a la derecha Para continuar nuestra aventura Ala Ruta 27 Aquí está el tipo este Y sin más preámbulos Hacia abajo Y otro Gate House Ahora sí Aquí Si os acordáis Está el remolino La verdad es que he estado mirando Ruta 49 A ver Era aquí Era aquí Un momento, un momento ¿Por dónde me estoy metiendo? Que nada Anda, macho Es que esto lo han cambiado, tío Con la nueva... La nueva beta lo han cambiado Creo yo, eh Diría yo que sí, ¿no? Era... Hay un remolino por ahí abajo, ¿no? Ahora lo miran en el mapa Pero, vamos Diría yo que... Vale Joder con el mierda Seeking, tío De las cojones Venga, hala Perfecto A ver, ¿tú quieres luchar? Sí En realidad Que está el nivel 64 Vamos con Psíquico Me asusto Ojalá, macho, tío ¿Cómo puse...? Aclaro, porque me voy a bajar la velocidad Bueno, pues vamos contigo, Arrin Vamos con golpe aéreo Furret Golpe aéreo Perfecto Y line 1 Vuelo A ver, perfecto Experiencia nivel 64 para este Me viene perfecto Y... Y aquí había cosas raras, ¿no? Aquí había un remolino, tío Bueno, es que he puesto la beta ahora Es bastante extraño Pero... Pero esto es A ver, el primero repelente lo voy a poner Me ha dejado descolocado un poco A lo mejor es por el juego nuevo Me sabe mal Si tenéis el antiguo Pero descargaos el nuevo Como he hecho yo Ahora están súper repel Joder, aquí no se encuentra nada En la mochila, tío Estima solo me quedan 3 A ver Vamos a ir luchando Contra estos entrenadores Clayfable en el 64 Ojo que aquí Ojo que aquí ya es tipo... Que es tipo hada Ya no me sirve Vale, perfecto Otro trueno Clayfable debilitado Wigglytuff Hostia, tío Otro de tipo hada, tío Ya no me puedo... Ya no me puedo aquí... Aquí ya no me puedo... No me puedo hacer la gracia ya Ashlig Bueno, venga Vamos a ver a entrenar contra este entrenador también Let's battle Un guiar a 2 en el 65 Vale, perfecto trueno No lo aguantas ni de coña Que por cierto ya sé dónde se consiguió el guiar a 2 rojo Pero creo que lo haré en un especial con todos los legendarios Y bueno, vamos a ver qué hay más por aquí A ver No sé si hay que ir ¡Ah, mierda! No tengo buceo, tío ¿En serio, tío? Pues muy fácil No worries No tengo buceo ¿Dónde tengo dive? Aquí está Es que hay demasiados M3, tío Ala Confusión No me interesa para nada, tío Lo tengo... A ver Yotoshi floor Hostia, ¿qué coño es esto, eh? A ver, vamos a ver Vamos a volver por aquí A ver, a ver ¿Qué hay por aquí? A ver, parece ser que por aquí hay algo Vale, pues no Bueno Esto es nuevo, tío Más pescadores Milotic al 64 Ole tus cojones, eh Vamos con un mordisco Perfecto Otro Milotic, tío ¿Cómo puede tener dos Milotic, tío? Trueno Otro... Ah Venga, vamos Ahora sí Clarence Pescador Clarence Tío, había un remolino, tío Y aquí estoy liándola A ver El mapa no lo tengo por aquí Objeto Map Map No hay un map No tengo un map No tengo un mapa, tío No tengo un mapa Qué mal Vale, perfecto Voy a ser 64 Trueno Perfecto Nivel 65 ahora Flouchel Todo es un Pokémon de agua, tío Encima fallo el trueno Otro más cao Y Vaporeon Vaporeon con fuerza La reglaremos Verdad He utilizado no sé qué hostias de armadura En fin, vamos con este Ah, mirad Nos acabo haciéndole rayo hielo, tío Quería hacer rayo y le he picado con rayo hielo Pescador Jonás Venga, vamos contigo Tiene uno Nivel 66 Peliper Vamos con vuelo Hace reserva Vamos a otro vuelo Hace tragar Reserva Hemos con golpe aéreo Por fin cae Nos llevamos la experiencia que nunca viene mal Y seguimos avanzando por aquí A ver, por ahí vamos por donde hemos entrado A ver Bueno, la verdad es que aquí esto se lo han currado más El remolino se lo han cepillado Un Empolion al 66 Pues con este no puedo hacer mucho, la verdad Necesitaré a este mismo Por el tipo lucha de esfera oral Ah, coño, el esfera oral se lo han cambiado, tío Le han cambiado la animación Le han puesto otra Da igual Pero vamos a la beta 6 A ver, vamos a registrar primero esto No, no está A ver Victory Road Bueno, ahí vamos a la calle Victoria Nos vamos a curar rápidos Al final Donalda no ha servido para nada Pero bueno Vamos Pokémon Y vamos a volver a cambiarla Es que había un remolino antes Si creo que han cambiado lo del remolino, tío Pero bueno Da igual, anyway No se lo irá más adelante Saberlo Bounce no sé dónde estaba, la verdad A ver Bueno, vamos a la calle Victoria El hombre no dice nada interesante Vale Vale, vale Simplemente tenemos que hablar con esos hombres para Hostia Al 52 el amigo estaba, eh A ver A ver A ver, más que nada Empezamos ya a luchar contra estos hombres Kimmule 64 Uy, me ha hecho Me ha hecho premonición O profecía A ver, no me acuerdo Profecía, profecía No premonición Que digo premonición, tío A ver, me ha hecho profecía A ver, vamos con un golpe aéreo Hace detección Aguanta Es que hay aparcar Me ha hecho Puede ser cancho alto No sé Es que lo paso tan rápido Que no lo leo Sinceramente A ver, vamos a ver por aquí Vamos a ver Vamos primero a investigar un poco Que por aquí Infernape Nivel 66 Perfecto Con tipo lucha Un psíquico Sofogo Uy, esto hará daño Joder, que se hace daño, tío Hiperpoción Encima del tío Con una hiperpoción Ala Infernape KO Que me interesa Bien entrenar a Hengar Y a Unster Jorge En fin, Jorge No Tío, no Más hielo, no, tío Esto está la pollísima del hielo, tío A ver, ¿qué dices? Milta en nivel 64 Buof Qué palazo Vamos a cambiar a este De Campana Cura Genial Ah, mierda Hago velocidad de extrema Quería hacerle el otro Pero bueno Esfera oral Si veis Le han cambiado la animación A la esfera oral Pues prefería la de antes La verdad Prefería la de antes A ver Tauros Vale, perfecto ¿Qué hace? Una modelo con un Tauros, tío En fin Da igual La vencemos Sin más preámbulos Y a ver, a ver A ver Cómo podemos salir de aquí Vale, perfecto Simplemente era esta tontería Máximo revivir Revivir máximo Como en el anime En sudamericano Sería muy gracioso Ah No Estoy pensando cómo puedo hacerlo Pero no estoy seguro Si se puede hacer desde aquí A ver Pues tengo esta opción Tengo esta opción No No A ver Por aquí no tengo nada más Por aquí la única opción que tengo es esta O en su defecto esta La que es por aquí Sí Vale Hay que luchar contra este tipo antes No sé cómo se hace Da igual Vamos a bajar por aquí ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pollas es esto, tío? ¡Ja, ja, ja! ¡Qué cool! Ole tus cojones lo que hay que hacer Victory Road En serio, tío O sea Tengo que bucear por aquí Para salir por el otro lado Dios Qué cosas más complicadas A ver, es aquí Vale, ven, perfecto Seguimos avanzando No he luchado contra ese tipo Pero bueno, da igual A ver, un treparrocas Blank CD Para las MTs Y parece ser que por ahí debajo Ahí Ahí era donde habían los guardias abiertos Que no he ido Pero bueno Victory Road Uf This cat is just awesome Pues te voy a fundir Gilipojas Venga, vamos Ala Revientalo Fire Blast Por 4 de resistencia Joder Aguantado Aguantado el Magmortals De los huevos, tío Cojonante Enborn Vale, perfecto Me ha hecho Vale Ha hecho derribo Y se ha reventado el mismo Y Voy a curarme Voy a curarme Porque Porque me voy a curar A ver ¿Dónde están El ¿Dónde están Las hiperpociones? Yo 14 Uy Pues no voy tan sobrado Hiperpociones, eh A ver Dice Yo pico a un Alful Train Para entrenar Sí Torterra En el 65 Dios A ver A ti ¿Con qué te puedo atacar Torterra? Es tipo tierra Tipo tierra Tipo tierra Planta Con lo cual Vamos a atacar Oh no, tío No es de nadoras No, tío Mierda Lo tengo que vencer Mierda Me cago en la leche Me la ha matado Por las puñeteras de nadoras Tío Tenía que haber sacado a este Con el rayo hielo Soy tonto Yo también Se me olvida Hace tanto de enojo Que se me olvida Que ataques tienen los Pokémon Tangrowth Paso de dejarlo Ya me viene bien este Tangrowth debilitado Y me pregunto ¿Por qué hay entrenadores En la liga En la calle Victoria Con solo dos Pokémon? Es muy gracioso A ver Vamos a ver Si hay más preámbulos Ah Perfecto Yotolik ¿En serio? ¡SIDER! Nivel 68 ¿Cómo se supone Que va a joder aquí? ¿Alguien me lo puede decir? Bueno pues Debe ser graciosísimo esto Porque No sé Cómo se baja por ahí Vamos a volver Por el otro lado A ver Vamos a volver Por aquí A ver Creo que nada Voy a volver a salir fuera Y curarme Otra vez Aunque no me hace Ni putísima gracia A ver Venga Vamos ya Inmediatamente A ver Vamos por aquí Por aquí A ver que hay Muy fácil Simplemente de entrenadores Yotolik registrada Y Aquí está La liga de Yotolik Aquí viene la Chell ¿Cómo llegasteis aquí? Y bueno Bueno Básicamente Nos va a retar La mujer esta A otro combate Aquí la tenéis Chell Creo que la han cambiado también El Darkwalk Nivel 67 No tendría que ser Mucho problema La hacemos un psíquico Y debería morir Entre terribles y sufrimientos Sí efectivamente Brelon cae Creo que me viene genial Para subir la nivel 67 A este Garchomp Garchomp Tengo que vencerlo con este Porque no tengo otro Es el único counter Que tengo para Garchomp Tiene 6 Pokémon Menos mal Combate de 6 contra 6 Velo Arena Sí vamos con Raybielo Que es que siempre tiene a los mismos Y ya sé cómo vencerlo Aunque estén más de nivel Pero los míos también Obviamente Este está al 69 Pero bueno Kingdra Kingdra ves Con Kingdra siempre tengo problemas Vamos a enviar a fusible Lo aguanta bien Es un amule fusible Ahora me envío a Kingdra Kingdra es el que más me toca las narices Aunque está al 66 Recordemos que el tipo eléctrico Es daño neutral Pero bueno Al menos tengo el stab Vale Me hace Danzarabón Esto es muy peligroso Pero Soy yo más rápido Aún así Le consigo clavar otro trueno Cosa que Consigo reventarlo Y a ver Tiene Meganium Meganium es otro gran problema Vamos a sacar a Ring Meganium es muy defensivo Este está al nivel 64 Y Meganium creo que es un Pokémon más potente Nivel 68 Vamos con vuelo Vale Hace velo sagrado Pero bueno No le voy a atacar con problemas de estado Perfecto Súper efectivo Hace golpe cuerpo Espero que no me lo paralice Perfecto Vale Utiliza restaurador Por todo obviamente Por eso utiliza golpe aéreo Y súper efectivo Uh Pues sí que le ha quitado bastante El golpe aéreo Oh lo ha cambiado Saca Raichu Bueno el golpe aéreo Te lo comes igual Pero Tengo que cambiarte automáticamente Joder Que predicción ha hecho Ha hecho una predicción acojonante Pues yo también Sé hacer predicciones Thunderbolt O nada Vale Ya no tiene el pelo sagrado Vamos con terremoto Este Raichu Está cao Está cao De mala manera Uno menos Da muy poca experiencia Recho A ver Vamos a volver a A meter a este Vamos con ello Y me vuelvo a meter a Meganium Aunque esto de jugar con cambios sabidos Es un poco extraño No debería ser así Pero bueno Da igual Meganium cao Y Absol es su último Pokémon Con lo cual voy a utilizar a este Es que encima Juego con ventaja Todo el rato Ahí tiene Absol Vamos con la esfera oral Y este Absol Está cao Muy bien Muy fácil de vencer La verdad Nos llegó la experiencia Vencemos a Chel No Dice Ah bien Dice Es un buen campeón En fin Si ya se va Y hasta el último combate Nos reta Aquí tenemos una compra Oh Está este pavo Vale No sé qué dice Pero bueno Aquí tenemos el entrenador No sé qué dice Kato Vale Sí Kato es Sí Nos reta también una batalla Aquí el hombre este Mola esta música Siempre me hace gracia Houndoom Nivel 67 No empiezo muy bien Porque Me lo para totalmente Con lo cual voy a meter a este Ahí tenemos Al Utes Vale Hace Odo's Loot Que era rastreos Si no me equivoco Vamos con un Surf Hace Finta Y bueno Y después de este combate Lo voy a dejar ya aquí Porque Hostia tío Lo he aguantado tío Vale Se cura Restaurador todo Surf Otro Surf Y acabamos con Houndu Primer Pokémon Garchomp Otro tío ¿Qué pasa? ¿Que en este juego Todos tienen Garchoms o qué? Ahí lo tenéis Garchomp Nivel 68 Está buen nivel Está buen nivel Con esto me subirá Al nivel 70 Por Egon Z Muy brutal Muy chetado Este Pokémon Perfecto Nivel 70 Perfecto Hydreigon Vale Lo vamos a dejar también Aunque puedo sacar al otro También Nivel 66 Hydreigon Da igual Vamos a ver Véncelo No tengo ganas De perder el tiempo La cara de susto Me haces Trago aliento Ahora sí Hydreigon Kao Perfecto ¿Y qué me vas a sacar? Feraligard Vale Feraligard Vamos con fusible Esto tendría que subir Un poco más de nivel Pero bueno Ahí tiene su Feraligard Vamos con Trueno Vale No fallo Me hace el chirrito Me baja la defensa Hidro Bomba Joder Me ha hecho tío He fallado Qué mala suerte Tío He fallado Fallado los tres truenos Vamos contigo Arryn A ver qué haces A ver Pues no hace mucho la verdad Con vuelo todo el rato Es que simplemente Lo quiero vencer Por Bueno Me lo ha reventado Pero Simplemente lo quería vencer Para que ganase un poco de experiencia Hostia no Utiliza restaurador todo Carasusto Si rido Tengo que cambiarlo inmediatamente Espeón Espeón Tipo psíquico Vamos a tirar de fuerza Para vencerlo Y vamos con un surf Hostias Sol matinal Ahora bien Le ha quedado más Restaurador todo Terremoto Psíquico Joder macho Pues no es fácil No es fácil Como la sombra Perfecto Poligón Z Poligón Z Automáticamente tengo que enviar a este Como yo tiene un poligón Z Fuego interno Vamos con esfera oral Perfecto Debilitado Y se acabó el combate Contra Kato Nos da pasta Y bueno Dice que se va Perfecto Por lo tanto Los vamos a curar Los pongo aquí Yo lo voy a dejar aquí Ha sido un capítulo Pensad que sería más largo La verdad Con esto de la liga y tal Pero como me he bajado la beta 6 Y tal Os dejaré el vídeo por la descripción El vídeo El link por la descripción Donde os podéis descargar el juego Y el siguiente vídeo El siguiente vídeo Como lo prometí Haré la liga Haré la liga en directo Os subiré un vídeo Explicando cuándo lo haré Porque Pero Será la semana Que viene algún día Por la tarde Para que la podáis ver todos Y ya os lo iré anunciando Lo anunciaré con tiempo Y espero Espero que Que estéis en el directo Y que me sigáis En la liga de Yoto La guía no se acabará La guía no se acabará Porque aún le quedan Más cosas que hacer Después de De la liga de Pokémon Pero De momento La haré en directo Tal y como prometí Así que Espero que os haya gustado este vídeo Ya sabéis Dadle like Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta Nos vemos en el siguiente vídeo De mi guía de Pokémon Glace Versión Hasta la próxima